Mi nombre es Nicolás Pereira, soy guardaparque del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, que es un área protegida bajo la gestión de la Administración de Parques Nacionales, que se crea en el año 1981 con el fin de conservar el humedal Laguna de los Pozuelos, que es uno de los reservorios de biodiversidad más importantes de la puna y tiene una de las concentraciones de avifauna más grandes de Argentina. Otro de los motivos de creación es la conservación de las comunidades animales y vegetales que aquí habitan, que pertenecen a la ecoregión de la puna. En este lugar se han registrado más de 200 especies distintas de aves, de las cuales más de 60 son especies de aves acuáticas y se han llegado a contabilizar hasta 100.000 ejemplares de flamencos. Por eso es que este lugar tiene muchas categorías de conservación, entre ellas tenemos que se declaró como humedal de importancia internacional y también es un sitio prioritario para la conservación de los flamencos altuandinos. Acá en este lugar nosotros realizamos actividades muy variadas que van desde el muestreo de la fauna, por ejemplo se hacen censos en donde contabilizamos los ejemplares de cada especie para saber cómo el tamaño poblacional va fluctuando a través del tiempo. También se realiza educación ambiental, tenemos un equipo de lucha contra incendios forestales, se realiza atención a visitantes y también proyectos socioambientales con las comunidades que habitan alrededor de la laguna.